Un día más se llena de color Y tú vendrás llenándolo de amor Ya no me preocupo al caminar Porque tú estás aquí Y pierdo todo el miedo que me da Porque tú crees en mí Tú me enseñaste a disfrutar Mi vida mucho más Dejando el sufrimiento atrás Dándome un amor real Siempre tan natural Lleno de libertad Lleno de dadas Eres tú quien sabe Que no que... Una mujer ¿Qué mujer? No lo sé, mi coronel Pero trae el sargento Jesús Rivas Te lo encargo, nana Ya sé que me van a fusilar Pero no me importa Lo que quiero que sepan Es que el mentado coronel Adolfo Solís Es un cobarde Un poco hombre Asesino de mujeres Yo no mandé matar a nadie Silvano Pregúntale a ese desgraciado Le ordenaste asesinar a Manuel Y el muy pero En lugar de matar a Manuel Mató a Rosarito La mujer que nunca le hizo daño a nadie Que hasta ti te protegió Cuando estuviste en San Cayetano ¡Bajen las armas! Siento mucho la muerte de doña Rosari Pero yo no tuve nada que ver Silvano ¿Cómo que no? Este gusano dice que obedece Ordenes tuyas Yo no di esa orden ¿Tú crees que mi deber era Buscar a los... ¡Tú deberías quedarte con los demás! Pues entonces me equivoqué Nada de que te equivocaste Te separaste con un determinado propósito El de buscar a Manuel Fuentes Guerra Y matar a la traición ¿Quién te lo pedió? Pues nadie, mi coronel ¿Quién decidió que este individuo Formara parte del grupo? Yo, mi coronel Es un buen soldado Además, él incisió en formar parte de la patrulla Quiero saber quién te mandó Y quiero saberlo Ya Licenciado Benítez Licenciado Benítez Lo acuso de ser el autor intelectual del asesinato de la madre de Manuel Fuentes Guerra Yo no sé nada de eso ¡Llévenselo! Usted no puede hacerme eso Yo soy el jefe de la policía Además de esto, no sé nada Se va a arrepentir de esto ¡Llévenselo! Si usted sabe algo Por su bien le aconsejo que lo diga Su mismo cuñado lo acusó Pero por favor, excelencia Renato Piquet es un tarambana Un tipo que por dinero es capaz de cualquier cosa Seguramente los Peñalver le pagaron Para que contara ese cuento tan absurdo Yo lo vi muy sincero Mintio, excelencia ¿O acaso duda usted de mí? No Pero don Ramón Por favor, con el país tan revuelto Cualquier escándalo que perjudique a nuestro partido es peligroso Lo sé perfectamente Y no se preocupe Procuraré que no surjan más calumnias en mi contra Eso espero Bien, así que El juez va a fallar a favor de ese tipo Desgraciadamente sí Lo siento por su pupila Adelante Disculpe, excelencia Pero el colonel Solís pide con mucha insistencia hablar con usted Que pase No es conveniente esa enemistad entre usted y el coronel Nuestra supervivencia ahora depende del ejército Perdóneme, excelencia Pero vengo a informarle que acabo de ordenar el arresto del jefe de la policía El licenciado Abelardo Benítez ¿Por qué? Por usurpación de funciones Debido a lo cual Se ha provocado la muerte por herida de bala de una mujer ¿Cómo pudo ser tan estúpido En confiar en un cobarde Que a las primeras de cambio Suelta todo Cualquier soldado se amedrenta ante un coronel ¿Y ahora qué hacemos? Bastante problemas Tengo como para echarme encima a uno más Yo digo que recurramos a decisiones drásticas ¿Como cuáles? ¿Quitarnos de encima medio mundo? Si es necesario, sí Mi querido tío Tengo que darle la terrible noticia de la muerte de mi mamá Fue una tragedia para mí Pero uno debe resignarse a los designios de nuestro señor Sin mi madre Mi vida se tornó completamente vacía e inútil Y como siempre tuve inclinaciones religiosas Acepté la invitación Acepté la invitación de las hermanas del Sacré-Cœur Para ingresar como novicia en su congregación Es monja Sin embargo, la reverenda Priora Acaba de darme la noticia De que el arzobispo de Lyon En fecha próxima viajará a América Con una comitiva de religiosos Y como hacen falta personas que hablen el idioma Me ordenó acompañarlo Junto con otras hermanas Si dice fecha próxima Ya debería estar aquí Porque la carta tiene meses que se escribió, ¿no? Sí, sí A ver Me parece haber leído Sobre un encuentro de religiosos De varios países En efecto, fue en la capital Y concluyó hace tres días Amigos míos A ver, ¿qué más dice? En cuanto termine mi cometido Siempre y cuando la reverenda madre dé su permiso Me gustaría visitarlo Para presentarle mis respetos Y también para entregarle Presentarle un souvenir Entregarle unos recuerdos De ma mère, de mi madre Luego viene la despedida Su devota sobrina Mavi ¿Listo? ¿Es decir que hay dos sobrinas de don Joaquín? ¿Ambas con el mismo nombre? No sé Mi papá me dijo que había una hermana Del señor Casade en Francia ¿Una sola? Sí ¿Y con cuántos hijos? No, no tengo la menor idea ¿Será que son gemelas? En ese caso Una se llamaría María Magdalena Y la otra María Epifania de la Paz O como sea Y para distinguirse Firmarían con el nombre completo De todos modos Si esta novicia o monja Ya está en camino Dentro de poco sabremos Por qué su llegada Asusta tanto a la María Que aquí está ¿Y tú conociste a la madre de Manuel? Sí Era una mujer sencilla Callada y muy dulce La conocí en casa del señor Manuel Y habré platicado con ella Unas cuantas palabras Imagino el dolor de su hijo Me da tanta tristeza Que haya muerto Ojalá No hay pena más grande En esta vida Que la muerte De la madre De uno ¿Qué está viendo Hermana? A esa señora La pecadora Vestida de Omar Es que Es que me parece Conocida Es de mala educación Mirar a las personas En la calle Hermano Perdón madre Espero que las religiosas De la encarnación Hayan recibido nuestra carta Y que nos den hospedaje O coronel Solís Como quiera que se llame Y aunque me quites el pellejo Tira por tira Sabes muy bien Que no voy a hablar Ya lo sé Como también sé Que intentaste matar Lástima que no lo logré ¿Sabes algo de Matilde? Se fue contigo, ¿no? Aún aunque no me creas Yo no mandé Al sargento Rivas A asesinar a Manuel Siento mucho Lo de doña Rosario ¡No la menciones, desgraciado! ¡No la menciones! ¡No la menciones! ¡No la menciones! ¡No la menciones! ¿Por qué? Cuéntame de Silvano ¿A dónde crees que fue? No lo sé Le afectó mucho La muerte de mi madre Me dijo Que quería casarse Con ella ¿Y verás? ¿Y ella? De eso estábamos hablando Cuando le dispararon Oh, Dios Solvé tantas vidas Y por ella No pude hacer nada Estoy segura Que lo intentaste Más allá De tus fuerzas Tal vez Tal vez hubiéramos estado En un hospital Con más recursos No le di cuenta De cómo la vida Se le estaba yendo Y sentí tanta rabia Tanta impotencia No, mi amor Hiciste Todo lo que pudiste Fue la voluntad de Dios Ni me hables de eso ¿Por qué iba a querer Llevarse a mi madre? ¿Por qué en lugar de ella No se llevó un ladrón A un asesino? ¿Qué muere la gente buena? Yo creo que mueren Los unos y los otros también Perdóname Estoy muy alterado Lo que pasa es que Todavía no me recibo No, mi vida Claro que no Pero por lo menos Estamos juntos Solo nos falta Nuestro hijo ¿Tenerás quieres traerlo? ¿No te asusta Que viva aquí? No No tendrá una bonita casa Ni juguetes Pero nos va a tener A nosotros Está bien Hablaré con Amadeo A ver qué podemos hacer Traer a tu Estás totalmente seguro Es lo que Matilde quiere Está bien Tendremos que estudiar Un buen plan Porque no va a ser Nada fácil Sacarlo de casa De tu suegra Pero antes Debemos saber Qué pasó con Silvano ¿Tienes alguna idea? No Si hubiera querido Matar al sargento Lo hubiera hecho aquí No entiendo Por qué se lo llevó Ni a dónde Dios sabe lo que hace Y si decidió Que por el momento No se castigue A Ramón Márquez Por algo será Tal vez Pero a mí Me habría encantado Verlo arrejolinado Tras las rejas Me imagino Que la liendre De la francesa Tendrá que desocupar La casa ¿No sería bueno Que fueras a decírselo? No En cuanto el juez Emita su veredicto Le va a llegar Directamente Una notificación Oh, ya llegó El rey Maruelito tiene mucho El sed Llévenselo a la cocina Por favor Sí, señora Ven, Maruelito ¿Jugamos una carrera A la cocina? Acabo de ver a Silvano ¿Silvano? Sí, padre Apareció en la plaza Con un hombre medio muerto Y frente a toda la gente Acusó al coronel Solís De haber mandado Matar a Rosario 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 murió El licenciado Benítez Sobornó a un sargento Del ejército Para llevar a cabo Un acto vergonzoso Bueno, eso es lo que dice El sargento Pero el licenciado Lo niega Por supuesto que lo niega Está bien Es evidente Que uno de los dos Miente Pero qué pruebas Tenemos de que El mentiroso Sea Benítez Es la palabra De un simple soldado Que vaya usted A saber Si no estaba Enmarihuanado En contra De un funcionario De gobierno Eres tú Quién sabe Bien lo que es Un amor real Siempre en la natura Lleno de libertad Lleno de edad Eres tú Quién sabe Bien lo que es Amar ¿Qué pasa? Amar ¿Qué pasa? Siempre en la natura ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?